Hace más de 200 años que surgió la primera vacuna, la vacuna contra la viruela. Actualmente tenemos más de 20 vacunas disponibles para disminuir la enfermedad y la muerte en los niños. Soy el doctor Luis Fulgencio Báez, jefe de pediatría del Hospital de Pibospele y miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Todas las vacunas se han investigado por ahí. Actualmente se ha visto que en el mundo ha disminuido la mortalidad en la población infantil menor de 5 años a raíz de la administración de la vacuna. Cada año mueren menos de 3 millones de niños en los diferentes países del mundo y en especial en los países subdesarrollados. Todas las vacunas han sido trabajadas, probadas y han pasado toda la fase que se requiere para dar seguridad y protección a los niños. Actualmente se ha visto que en el mundo ha disminuido la mortalidad en la población infantil menor de 5 años a raíz de la administración de la vacuna. Más de 60 tipos de vacunas están en investigación desde hace muchos años. Las vacunas tienen la gran ventaja de que evitamos que los niños se enfermen y se mueran. Es importante, por lo tanto, vacunar a sus hijos, vacunar a sus niños, al tesoro más grande que cada uno de nosotros tenemos en nuestra familia. Las vacunas hay que comenzarlas a poner desde el momento en que está el niño en el útero de la madre. Ahí se aplica una vacuna alrededor del tercer trimestre del embarazo, que es la vacuna contra el tétano. Y actualmente se ha ampliado a difterio y toferina y se llama vacuna TPT a celular. Actualmente se está recomendando aplicar para evitar esas enfermedades en los recién nacidos, porque son enfermedades mortales. Después de esto, hay que poner en cuanto a nace, las primeras 24 horas, la vacuna contra la hepatitis B, para evitar que padezcan esta enfermedad por si acaso su mamá padeció esta enfermedad y no recuerda. Y después, a dos, cuatro, seis meses, hay que poner la vacuna de acuerdo al esquema que actualmente tenemos a nivel nacional, que son las vacunas de difterio, toferina, tétano, polio, meningitis, hepatitis B. Y al año de edad hay que poner la vacuna triple viral, o sea, contra el serampión, la rubiola y la pera. Y además se pueden aplicar hepatitis A contra la hepatitis A y contra la varicera, que son enfermedades que afectan mucho a la población infantil. Así aparecerán otras nuevas vacunas para tratar de evitar enfermedades y muerte en la población infantil y en los adultos, sobre todo en los adultos mayores de 60 años, porque protegen de enfermedades bacterianas como enfermedades virales.